Hola amores, bienvenidas un día más al canal como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo también muchísimas gracias para todos esos likes y para todos esos comentarios, se tarda nada, segundos, segunditos, no llega ni al minuto chicas y a mi me dais la vida y quiero empezar estos días en los que estáis sin mi, vale, en los que no estamos juntas, estos días de vacaciones quiero empezarlos con fuerza, quiero que haya felicidad, quiero que haya risas, quiero que haya gente muy contenta y quiero que estemos ahí a tope, vale o sea, arriba, arriba del todo, así que como bien os dije voy a sortear dos, dos super chats, vale, a gastar el mes que viene, vale en cualquier directo del mes que viene, dos super chats, chicas, os comento, si diera la casualidad que sale la misma persona dos veces haré un sorteo extra, ¿por qué? porque lo ideal es que sean dos personas diferentes, chicas pero bueno, veremos, veremos, deciros también que lo podéis gastar en cualquier super chat, vale podéis pedirme un abre caminos, podéis pedirme un encuentro astral, podéis pedirme una lectura lo que queráis siempre, siempre y cuando, siempre y cuando sea el mes que viene, o sea, durante todo el mes de agosto, chicas, y lo ideal es que me dejéis un comentario en este vídeo, las ganadoras, reclamando vuestro premio, chicas, que no se le pase a nadie reclamar el premio, que luego me llegáis y dices ay, se me pasó, que no se le pase a nadie, igualmente intentaré contactar con las ganadoras en cuanto se suba este vídeo, para que no se le pase a nadie, ¿ok? yo lo que quiero es sonrisas quiero buenos rollos, quiero que lo pasemos super bien, y siempre os digo que participáis en el sorteo el mes pasado no hice sorteo porque realmente no tuve tiempo, así que este mes toca sorteito doble y sin más dilación, pam 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 le ha tocado a Selma y a Ivonne, felicidades a las dos preciosas y estupendas leonas de mi canal por estar aquí a tope, por participar en los directos, ya sabéis que si queréis participar en el sorteo del mes que viene lo único que tenéis que hacer es hacer un super chat de cualquier nivel en cualquiera de mis directos y automáticamente entraréis en el sorteo, ¿vale? en el sorteo del mes de agosto os mando un besito muy fuerte, por favor todo el mundo, esos likes arriba, felicitando a las ganadoras por favor todo el mundo suscrito para en próximos directos participar también por favor todos manitas arriba por ellas, felicidades Ivonne, felicidades Selma